Buenos días, después de una... Pero entonces estamos dándolo todo. Dándolo todo. Chin chin con un traves de agua. Amigos, para el que quiera conocer un poquito más de mí y tenerme, no se pierda la historia de mi amigo, Álvaro. En este día de arduo trabajo decidimos volvernos... ¡Veganos! Y pedimos una pizza vegana. Obvio, para empezar bien la semana, súper light. Después de un día de arduo trabajo, productivo, vamos a esperar de amigos. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Mary Poppins. Con ustedes, Caribe. Día de grabación de vlogs todo el día. ¿No saben los invitadasos de lujo que tenemos? Bueno, obviamente tengo que estar en perra, gracias a Mia. Salud, salud. Salud, ya te ganas de verte. Cuéntamelo todo. Ay, ya, ya, pues. Pues creo que la cagué. Le aflojé. No. Siempre. ¿Crees que lo puedo recuperar? ¿Bincando? Sí. ¿Cómo? Sí, brincando. Pues así, que brinques. Amor, hola, hola, ¿cómo estás? Pero hacerte como que la tonta. Ajá. Bueno, mi amor, por nosotros. Por nosotros. Me encanta estar contigo. Ah, yo también. Te quiero con locura. Dos. Gracias. 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 Si no eres mexicano, hermano, atrévete. Atrévete y festeja con nosotros nuestra independencia. Somos un país libre. Libre y recuerda que la patria es primero. La patria es primero. Culero. La verdad te sabe culero, pero te pone peor lo que no quieres. Ya estoy lista para ti sola, para mostrarle a mi amor. Ya tiene más tuyo. Correndo ahora. Tres, dos. Ah, mira, pues estoy aquí con el rey del taco de afuad. Alexis Tallana, que nos viene deletando un ratón a la mano por este show. ¿Qué tal? Ahí vamos. Qué padre, que divince, que estás aquí. Y es, deja de su responsabilidad de cuidarse. ¿Cómo aprendiste a bailar tan, hacer tan sensual, re sensual? Pues fíjate que yo llevo toda mi vida en esto. Pero ya lo traes. Y yo empecé como modelo haciendo los shows bailables y demás. Y luego entrenar y bailar. Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que pasa. Se sacan medalla de oro. Y el día de hoy les tengo a Ferre y al Lobo de Super Short 3 en exclusiva. Como nadie los ha visto. Así que se los dejo aquí. Vayan a verlo. Y díganme qué opinan. Estaré contestando todo su... En otras noticias, el día de hoy estuve con Esteban. Pasándola increíble. Y él también ya sacó su línea de t-shirts. Vean. La venden en la misma tienda que las mías Plastic Pop Roma. O sea que vayan, adquiéranlas. Compran una mía. Compran una de él. Y se van a ver pedazos.